Las secretarias de hoy se han modernizado, se adaptan a las nuevas tendencias del mercado. Con el Master Class Secretaria Pro en 5 días, supera la brecha entre lo tradicional y lo actual. Este programa es ideal para mujeres que quieren superarse y equilibrar su vida profesional y familiar trabajando desde su casa. Domina las herramientas que facilitan tu trabajo. Aprende cuánto cobrar por tus servicios y cómo crear una propuesta de valor atractiva que te diferencie de la competencia. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.